Esta noche, no se ve que tú no levantes la mano por favor ¿Y cómo dice? Dice Esta noche De aquí Vaya De aquí Vaya ¿Cómo dice Sandy? De aquí Vaya De aquí ¿Cuánto? Hay mala Hay mala Espera, espera, espera A ver, de las mujeres solteras Levanten las dos manos arriba Todas las mujeres que están solteras en la noche Y ahora La casada Levanten las dos manos también Levanten las dos manos también con las solteras Arriba las manos El que no levanten las manos está haciendo el ritmo esta noche Arriba las manos Arriba Arriba Y hacemos Y aquí Para allá Para allá Falta Y ahora Y aquí Para allá Para acá Y aquí Para allá Para acá Y ahora Y ahora Levanten el taco ¿Cómo es? ¿Cómo dice? 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 Parate un poquito, un poquito y poquito Las chicas guapas, y lo mande Parate, 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 parate Ahora para atrás, y échate el padate Hola, bueno, yo todo el mundo me la dicen Los monocuegos, pero no no la van a tener con ti Chonja, yo me parece así, yo me parece así Ella está por occidente, no me importa tu sangre Si no te importa, yo no vino por ahí Yo no quiero que me parezca así, yo no quiero que me parezca así Y la mano arriba, los aficionados al Barcelona, y la gente en el Benítez Chicharero, chicharero Bueno, se sabe esta canción que dice así, a ver, a ver, le maten las palmas de arriba Palmas, 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 palmas Repita conmigo toda la fuere que está para afuere, gozando y rotando la mano dice Yo quiero estar contigo, vivir No, no, no Señores, estamos grabando en directo Quien se quiere ver en el Facebook de sensación como era mañana Levanten las manos arriba, un poquito arriba, 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 arriba Sube la mano, sube la otra, sube la mano, sube la otra Repita conmigo toda la fuere que está para afuere, gozando y rotando, como dice Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar Y va fuerte, y vuelve Más fuerte Otra vez Yo quiero estar contigo Quisir contigo Quisir contigo Quisir contigo Ahora sí Loca, loca Crazy, crazy Cabruzo Yo me miro sin mi falta la respiración Cuando me miras se me sube el corazón Siempre me trae el corazón Y el silencio en tu mirada dice mil palabras La noche es en la que suplico que no salga el sol ¿Cómo dice? Bailando, bailando En su fuego perfecto me va enloqueciendo Me va saludando Bailando 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 Si puedo con esto te mando el sol Me va saludando Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Sigue pasando Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Bailar Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo La respiración Cuando me miras se me sube el corazón Y el silencio en tu mirada dice mil palabras La noche es en la que suplico que no salga el sol Bueno, ando no puede lo mejor Desde luego No puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo C suspiro Contigo una noche loca, ay, besar tu boca Porque no salgo contigo, vivir contigo, bailar contigo, pedir contigo Una noche loca, con tremenda loca A ver si tu dais, huele, huele Ni que miedo, sensación Y ahora me gustaría ver a toda la gente que está por aquí Aguanten hasta las 6 de la mañana Levátenlo todos arriba, sube la mano Sube la otra, sube la mano Sube la otra, sube la mano Sube la otra Sube la mano Sube la otra Sube la mano Sube la otra L 沒有 y esa es Gracias.